Hola, bienvenidos a Infoar. La pregunta que me hacen desde el piso, Fernando, Marta, Ricardo, es por qué están ustedes tres habiendo casi 5 millones de jubilados en esta misma situación. ¿Quién responde? Marta, Marta. ¿Quién responde? Dale, vamos. La batosta, Marta. Nosotros somos como 300 o 400 personas en Congreso. Lo que pasa es que después de la represión, mucha gente se fue. Y con razón, ¿viste? Porque hay mucha gente con bastón que tiene problemas de movilidad. Entonces, nosotros mismos dijimos, bueno, se van, se van. Y ya nos desconcentramos. Entonces, por eso es que quedamos pocos. Pero los jubilados no nos movilizamos nosotros en la Cava. También en el interior del país. En Comodoro y Badavia, en Santa Fe, en Rosario, tenemos compañeros. En Córdoba, en el Chaco, en Deseado. Ahora, Marta, sumando, chicos, perdón, a esto que estás diciendo, digo, esta cantidad de policías que veíamos recién, bueno, la forma de amedrentar, ¿qué quieren hacer con ustedes? ¿Quieren que no vengan más? ¿Quieren que tengan miedo? ¿Qué quieren? No, quieren que no nos movilicemos más. Quieren invisibilizarnos. Claro. Sí, total. Lo dijo, creo que fue Mondino, ¿no es cierto? Que éramos jubilados. Bueno, un jubilado no tiene por qué tener una atención tan grande, si otra vez se va a morir. Bueno, pero todos nos vamos a morir y nosotros les juramos que no les vamos a regalar nuestra vida. Vamos a luchar. Que Marta es una embebida. La verdad que le iría a abrazar a Marta. Dame un segundo, Deni. Abrazá a la voz que está cerquita, por favor. Pero Sol, tenemos mensajes, dale. Sí, mirá, nos están todos indignados. Escucha esto. Soy de Tandil y me tomo 10 medicamentos diarios y este mes suspendí 2 porque no los puedo pagar. Cobré 195.000 y estamos a 21 y el 21, perdón, recién pude pagar el alquiler. Claro, es tremendo. Esa es la situación del jubilado. Volvemos también al comedor. Estamos en vivo y en directo en el Congreso con 3 jubilados que han ido a reclamar. En realidad eran 400, la policía los desarma, quedan 3. Nos vamos al comedor donde está Facu Muñoz. Pregunta, Facu, para el comedor. Preguntale a la gente que organiza la comida si van jubilados ya, si tienen jubilados en el comedor. ¿Te parece? Claro, claro que sí. Porque te lo respondo yo porque estamos viendo la cantidad de gente que va llegando. Y ahora que lo responde ella también, pero mirá la cantidad de cosas que le van dejando. A ver. Esto, todos estos recipientes, estas ollas, son lo que va dejando la misma gente que sabe que, claro, que en las próximas horas ya va a estar lista esta comida, este guiso que le van a dar. Y entonces le van dejando las ollas a medida que van pasando las horas. Recién veíamos también jubilados, niños. Y, bueno, la pregunta que te hacía Tomás, ¿no? La cantidad de jubilados que vienen acá a recibir un plato de comida. Sí, acá vienen jubilados, vienen mamás con chicos. Mayormente se llevan para 10 para comer con su familia, porque no hay. Para 10 personas cada olla. Entonces, parecen poquitas, pero se llevan bastantes reacciones. Hoy los chicos pudieron ver cómo hacían fila para llevar las cosas. Claro, el tema, además, es que... El tema que a veces no alcanza y le tenés que decir al último que vino, no hay más. Eso debe ser muy doloroso. Eso es lo que más te duele. Claro. Pero, además, esto, muchos abuelos o muchos jubilados tienen que bancar por ahí la casa, no solamente al hijo, sino al nieto también, ¿no? Familias numerosas que viven todos en una casa, ¿o no? Bueno, a ver, Tamara, ¿hay tarjeta o no hay tarjeta? Bueno, esa sería la pregunta por estas horas. A raíz de una consulta de una televidente y el consultorio, nos comunicamos con el organismo. Y algo que les puedo decir por estas horas es que se está analizando el relanzamiento del programa alimentario del PAMI. Esto es muy importante, porque es un programa que venía cobrándose hasta diciembre del 2023 en el formato de suma dineraria, que se acreditaba en los saberes, sin ningún tipo de trámite extra, con el calendario habitual de pagos, 15.000 pesos. En ese momento se pagaba. Se dejó de pagar a raíz de la asunción de Javier Milei, un programa que nosotros dábamos por finiquitado. Nos dicen que, en función de todas las evaluaciones que están haciendo de los distintos programas del PAMI, este programa se está analizando, se está analizando para que vuelva en otro formato, con otras características, porque lo que tenemos que decir es que estaba destinado a casi todo el universo de afiliados del PAMI, 3 millones aproximadamente, que serían el casi 80% de los afiliados al PAMI. Lo que se haría ahora es revisar estos beneficiarios, esta universalización, que la ayuda llegue, esto oficialmente, que la ayuda llegue a quien tenga que llegar, y quizás va a ser para menos personas, las características eran más de 60 años lo percibían, con un haber mínimo, un haber y medio mínimo, hoy serían 310.000 pesos, y también si va a ser en formato de dinero, otra vez en alimentos, en mercadería, como lo era antes de la pandemia. Muy bien, 270.000 pesos, entonces, hablábamos del básico, digamos, lo mínimo para los jubilados. Nos escriben de Morón, provincia de Buenos Aires, soy jubilada y me interesa saber cómo tengo que hacer para que me den el bolsón de PAMI, cobro la mínima. Bueno, paren, vamos a aclarar esto, nosotros dimos una información, nosotros acá en Crónica tratamos de adelantarnos un poco a las noticias. Tratamos, creo que yo me quedo, ¿no? No, 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 es la respuesta final. Hola, chicos. Bueno, no, respuesta, a ver, nosotros dimos un adelanto de la tarjeta alimentar para jubilados, se está analizando el relanzamiento del programa, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que lo están pensando, que todavía no es un hecho, que necesitamos que el PAMI salga a comunicar que efectivamente esto se concreta, no va a ser hoy, no va a ser mañana, hay que esperar, pero para que ustedes se queden tranquilos, podrían volver a recibir ese bolsón alimentario que en algún momento se quedó atrás, como en diciembre de 2023. Por acá nos escriben, de Carcarañá, provincia de Santa Fe, nos cuentan, tengo turno para el próximo 28 de junio, tengo tres hijos y estoy pagando moratoria hace dos años, cumplo los 60 en enero, ¿me puedo jubilar? Bueno, a ver, no sabemos cuál es tu historial laboral, nos contás que tenés tres hijos, entendemos que computa un año por cada uno de ellos o de ellas, si cobraste la asignación universal por hijo o hija, también puede cambiar ese cómputo de uno a tres por cada uno o una, y nos está faltando más información de si tenés que acceder a los 30 años, un poquito menos, porque ya con estos hijos vas a tener algunos años, por medio de la moratoria, y hay algo que me estás diciendo una fecha concreta, vos cumplís la edad en junio, veremos si tenemos moratoria vigente, acá dependemos de los legisladores, de los senadores, y de que esa ley base no se concrete, porque recordemos, en la ley base, capítulo previsional, se elimina la moratoria vigente, la 27.705, se crea una figura prestacional nueva, y si no, si esa ley base no se aprueba, tenemos que esperar hasta marzo de 2025, donde también cae la moratoria, y ahí te podrías jubilar haciendo uso de ella.